El Ejecutivo Provincial ha decidido tomar cartas en el asunto con respecto a la protección de los menores fundamentalmente y darle un marco jurídico más ágil a todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos de los niños fundamentalmente. Entonces ha mandado un par de proyectos a diputados para que se empiece a tratar y la idea es que de esta forma la justicia pueda avanzar más rápido en todos aquellos casos donde los niños se sienten vulnerados en sus derechos y deben adquirir esos derechos nuevamente rápidamente. Entonces como el marco jurídico quizás no era claro o no estaba correctamente enmarcado, se ha decidido mandar estos dos proyectos que lo que van a hacer es justamente agilizar eso, agilizar los casos de violencia familiar, agilizar los casos de adopciones, agilizar aquellos chicos que tienen que estar en hogares provisorios por diferentes razones personales. Están todos enmarcados en estos dos proyectos.